¿Qué onda chicos? Bienvenidos de regreso a otra partida de Pooh. Espero que les guste y esta vez pues vamos a ver dónde sobrevivimos. Estuve a punto de lanzarme a Pochinki, pero yo creo que no. Creo que eso sería una muerte. Aquí sería bueno. Esto es Viena. Para los que no vean mis estuviens, pues así le llamamos mis compis y yo, ¿verdad? Mi squad. Así que básicamente me voy a sentar aquí de este lado y voy a ver quién viene. Nadie. Por allá va un compi. Acá nadie. Ah, y se soltó uno allá en la orilla. Completamente en la orilla. A ese puede ser que le demos, ¿eh? Viene yo creo que por esta misma ciudad que yo. Yo iba un poco más atrás, pero me encontré que tenemos una ciudad grande y alcanzo a llegar. Así que prefiero llegar aquí. Hacemos dive en el aire y seguimos hacia la ciudad. De compis, si vienen más, sí. Entonces me quedo aquí en estas casitas. Que todos van para allá y hay que tener mucho cuidado con esos compis. Miren, por ejemplo, esta de dos pisos es mía. Siempre y cuando... Creo que vienen para acá. No. Todos van a caer allá. A ver. Allá, ok, ok. Tenemos esta para nosotros por ahora. Chila a nivel 2. Creo que hay uno a nivel 3. 3. Bien. Llevo esto también. Ropa no. Nada. Esto es afuera. No. Ok. Chaleco. Me vendría bien un arma. Mejor que todo esto. Ok. Prefiero irme sin arma por el momento. Magnum. Miren, hay gente que tomó un carro. Y vino hacia acá. Voy a tener que agarrar esto. Nada más para estar un poquito armado. ¿Cómo es que hay balas de escopeta y no hay escopeta? ¿Qué clase de juego es este? ¡Nos quieren matar! ¡Nos quieren matar! 9 milímetros. No veo a nadie. Sería mejor, ¿no? Ay, bueno. Por casi nada más de balas. No veo a nadie. Bueno. Ni modo. Creí que esto era un casco. Es una gorra. Otra mochila a nivel 3. Buenísima zona para el luz, ¿eh? El auto no sé dónde esté, así que hay que aprovechar rápido estas casillas. Aquí tenemos cerca. La escopeta. La escopeta. La tomo. Y estas balas por si me encuentro algo grande. No quiero entrar a esa zona de la casa sin recargar. Uy, dos disparos. Mal, mal, mal. Creo que escuché pasos. Sí, está cerca. Sí, está cerca. Está muy, muy cerca. Pero creo que se va. Entra, ¿no? Vendas. ¿Qué más recogí? Tenemos. Creo que viene. Ah, no se va. Bien. Así que supongo que tenemos estas de acá también. Y buggy. Bien. Nada más me hace falta una mira buena. Creo que iríamos más o menos looteados, ¿no? Más o menos equipadillos. Casco. Ok. Ah, el casco nuevo. Ajá, nada. Nada interesante. Lo podemos dejar todo y como que aquí no pasó nada. Ese doce. Yo creo que me la llevo. Ok. Ok. Llevo esto. Quitamos entonces la escopeta. Mejor. Me llevo la M16. Ahí estamos. Me llevo esto. Me llevo esto. Esto es para pistola. Ok. Ahí. Por un segundo creí que ya los tenía aquí cerca. Sartén. A puro sartén me voy a ir. Pistolita. No. Me falta una casa, ¿no? De esta zona por ver. Eh. No, ¿verdad? Eh, 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 eh. Esta de acá al lado. Peleando con las puertas para que se cierren. Para que se abran y se cierren. Como desde el primer día en Bru. Eh. ¿Qué tenemos aquí? Mochila nivel 1. Chaleco nivel 1. M16 de nuevo. Un buen Luzzini. Ay. M4. No. 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 Aquí ya había entrado, sí, ¿verdad? Bueno. Poco más. Prácticamente nada. No mucho. Zona lejos. No creo que se lleve el buggy, ¿verdad? No, de hecho ni lo vio. Así que yo me lo llevo. Y vámonos a la zona. Que es hacia donde está yendo el compi. Igual y le podemos llegar por atrás. No lo veo. Bueno, se fue demasiado rápido. ¿Tendría el buggy más rápido del pool? Yo creo que sí. Ey. Evitamos ciudad. Hay que jugar más táctico. No a lo loco. Hay que acordarse que no es hecho. Evitamos ciudad. Evitamos problemas. Te mantienes vivo. Llegas al final. Evitamos también la zona del gasto. ¿Por qué no? Eso es lo que más hay que evitar. Porque es la causa número uno de muertes a nivel mundial en pool. Información que cura. Seguimos evitando cities. Caminos alternos. Y vamos directos a la zona, ¿eh? Sin pensarlo. De una. Nada más que... Ay, cuidado. Creo que escucho algo a la izquierda. Help. O no lo veo. Hay que seguir. Hay que seguir. Hay que seguir. Hubo otro boobie solo. Significa que tal vez por aquí no haya mucha gente. Tal vez había más boobies y ya se fueron. Podría regresar, Lutero. Ah, no. Jeje. O no. Hubo otro día. Me paro por ahí. Paso a saludar. Pero creo que hoy no. Hoy no estoy muy de buenas, ¿no? Para eso. Aquí. Aquí igual es, ¿eh? Esa está abierta. Pero no ve a nadie. A menos que sea alguien que cierra puertas. No está por ninguna de estas. Así que con cuidado. Bueno. Ok. Ay, botiquín. Muy bien. Se veía abierta, ¿no? Este lado. Ah, es la ventana. Necesitaría un casco nivel 2. Tan siquiera. Ay, chaleco nivel 3. Perfecto. Mochila nivel 3. Chaleco nivel 3. Ya nada más me falta el casquito. Y vamos con todo. Y la ropa darks. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Una partida mía no es una partida sin ropa darks. Nivel 2. Pero ya no te quiero. Ya no me sirves de nada. Encontré un nivel 3 mejor que tú. Ay, yo le di, yo le di. Hay que recordar dónde está el buggy. Y como la zona ya se terminó de cerrar, hay que marcar nueva zona. ¿Qué les parece acá? Sería medio arriesgado porque en esta zona se pone interesantón. Pero yo creo que sí va a ser nuestra siguiente zona, ¿eh? Aunque esta casa es de las casas más visibles que tenemos en el bug. Por fuera. Desde fuera. Creo que podemos sobrevivir un ratito. Por lo menos esta es la única habitación de la casa que no está al intemperie como todo lo demás. Uy, SKS. Un chaleco tan siquiera a nivel 2. Ey. Se va a llevar el buggy. ¿O no? Hubo y no. ¿Está avanzando? Uy, creí que ya estaba avanzando. Pero estamos a nada de que avance. Buen Lutzini. Buen Lutzini, papu. Gracias por traérmelo. Esto también lo necesitaba. Esto también. Ah, no es cierto. Ya traía sartén. Bueno, esa por si acaso. Y... Esto no me sirve, ¿verdad? ¿No? Bocacha, ¿no? Mira. Me puedo llevar unas miras. Holográfica esto. Y ya hay que moverse. ¿Ven? Ahí está la importancia de cerrar puertas. Voy a esquivar ese pueblecillo. Ahora sí. Usted debe estar en estos momentos saliendo, huyendo de sus lugares, y pues corriendo hacia la zona, moviéndose. Es lo mismo que yo haré. Aquí vamos a ver qué tal está la zona. Todo cerrado, eh. Creo, eso creo. Ahí escucho disparos, ok. No digas. Lo que yo quería era esto. Por Dios. Si me tomo este, me cabe el otro. También necesito tomarme esto. Una bebida para estar a tope. Ok, levantamos esto. Y esto me cubrieron dos nada más. Me llevo este. Voy completamente lleno de balas. No, no es cierto. Al otro compi lo dejé lleno de balas. Miren, esto era. Vamos a ponérselo aquí. ¿Eh? A ver. Ahí está. Punto rojo, bla bla bla, roja. ¿Esto me sirve? No, ¿verdad? SMG no traigo. Voy a cerrar para que parezca que aquí no haya, no ha entrado ni un alma. Oh, acá era donde me faltó. Cargador rápido. Ahí estamos. De hecho, por aquí entré, ¿verdad? Es que quiero estar cubierto todavía de la zona de allá. Ya se nos cerró el gas. Casi. Pero ahora estoy de nuevo fuera. Voy a moverme hacia... Yo creo que la zona de acá. Podría llegar aquí y tratar de tomar posición antes que todo el mundo, pero... Creo que va a ser un poquito peligrosito. Sí. Bueno. Tenemos un minuto para lutear esto. ¿Qué? ¿Qué me puedo llevar, verdad? Pero... O sea, ya no me cabe nada. Me serviría mucho... Un casco nivel 3. Este, como no le di en la cabeza, el casco está intacto. Acá, ¿qué tenemos? Máscaras antigas. Bien, 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 bien. Aunque nada interesante. Pero bien. Acá. No sé. Nada, nada. Nada. Y la última casa. No creo que haya mucho, ¿eh? Oscar. Oh, shit. Bueno, me voy con un... Me iría con un poquito menos de alcance, estabilidad y cadencia. Tiene más cadencia que esta. Yo creo que estoy bien, entonces. A ver si puedo llevarme esto. Cargador rápido, eso sí. Y ya. Ah, se cierra en 5, 4. Ok, hay que irnos. Hay que irse, hay que irse, hay que irse, hay que irse, hay que irse. Oh, shit, nigga. A estas alturas el gas debe pegar muy duro. Es que le iba a dar la vuelta por allá, pero ok. Ya está bien, gas. Entiendo. Entiendo tu punto de vista. Estuve mal yo. Me arrepiento. No quería entrar por esta zona. Pero está bien. Tendré que cruzar esto. Boogie solo. Indica que la gente o ya no se quiere mover en boogie. O no ha habido mucha gente por aquí. Yo quiero llegar al punto que había marcado el cargador. Que la verdad eso me daría ventaja nada más por estos momentos. Son las casas de acá. Pecho, tierra y a curarse. Nada más quedan 19 con vida. No me puedo meter nada de eso. Analgésicos, a ver. Tenemos botiquín. Buenas vendas. La piedra. Se ve engañosa. Podría irme dependiendo. No, esto ya me obliga a no estar en la costa. La zona ya se cerró más. O esta parte de la costa sería buena para esconderme. Por un rato. Porque quien venga desde acá afuera. Podría darme. De hecho el boogie ahí creo que está muy a la vista. 36 segundos. 16 con vida. Acaban de morir 3. 4. 4. Quiero quedar top 10 por lo menos. Top 10. Por un top 10. Es por lo que voy. En este momento obviamente ganar. Sería perfecto, ¿no? Voy. No me digas que va a caer por aquí. Por otro momento no voy. Por otro momento, no voy a caer. No me digas que vamos a caber. Estoy piloto, ¿no? Lo voy a grabar. Genio. ¿De dónde cayó? No lo soltó, creo. Pero ven, creo que la zona se puede prestar para esto. Exactamente lo mismo que yo pensé. Lo pensó este compi. ¿Qué traes? Mira, por dos. Me la llevo aquí. Casco uno. No traía chaleco, creo. O se lo destruí. Me llevo vendas. Balas. Ya no puedo llevar. No, pues no. Vámonos. Traía buen Luzzini. Ey, otro. Otro. Ahí está, ahí está, ahí está. Trae moto. Viene hacia esta zona, creo. Lo voy a acercar aquí para cubrirme un poco. Tener un poquito más de vista. Tener un poquito más de vista. En cualquier momento. En cualquier momento. Gente abajo. Podrían rusearme de este lado. Pero no sé si actualmente es mejor quedarme un poquito escondido. Ah, ya había uno. Ahí en los árboles. En 345. Creo que se viene arrastrando. Con que el de la moto no me haya ruseado. F*** me. Mírenlo. Está distraído, eh. Podría ayudarle desde aquí. O no. Como no traigo silenciador. Ni bocacha. Eso. Develaría demasiado mi posición. ¿Estás muerto? ¿Qué te pasa, compi? ¿Qué te pasa, compi? Desconectó o algo así. Y de hecho. También escucho gente muy cerca de este lado. Y ahora voy a tener que moverme. Top 5. Míralo. No sabe de dónde. Muerto. Bien. Top 4. Hay que moverse. Y yo creo que ellos ya deben estar ahí, eh. Estas casas de abajo me mantienen en la zona. Creo que por lo menos de este lado voy cubierto. Aquí vamos a avanzar. Vamos, vamos, vamos. Avanza, avanza, avanza. Deben estar campeando aquí. Y estoy dentro. Bien. Esto está prácticamente cerrado. Ay, idiota. ¿Puedo meter esto? No. ¿Puedo meter esto? Y es al frente, eh. Top 3. Creo que podemos ganar esto. Mientras tengamos... Precaución con la people. Y tengamos ventaja al verlos. Eso no está dentro de la zona. Escucho gente a la izquierda de mí. De hecho, sería una lástima morir ahora. Pero tengo que aguantar hasta el último segundo. Para ver quién corre. ¿Hacia dónde se mueve? ¿Hacia dónde se mueve? Y le damos... Dos con vida. Uno contra uno. Vamos, dame tiempo. Dame tiempo, por favor. La zona es adelante. No traigo granada. No traigo granada. No... 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 No puede ser. Ah, qué tensión. Ay, no puede ser. Me moví. Bueno. Ni modo. Estoy a un lugar ya de ganar. Uf. Espero que les haya gustado esta partida. Si sí es así, pues ya saben, denle like. Y yo traigo otra partida tratando de llegar al top 10, al top 5 y si se puede al top 1. Estoy... Estoy temblando. Imagínense. Ah. Qué mierda. Bueno, espero que les haya gustado. Yo soy Hitman. Ay. Ay. Un... No. 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 Gracias.